Es una casa que tiene más de 80 años. La reconstruimos con un poco de bioconstrucción y conserva el mismo encanto. Gracias a los ingresos que me brindó esta plataforma, pude desarrollar mi emprendimiento personal, que es un deshidratado de frutas y verduras. Recibir gente en casa ayudó a que los chicos puedan aprender a socializar con otras personas, de las cuales también aprenden otras culturas y otras lenguas. Aparte de compartir mi espacio, también comparto experiencias de amigos locales que tienen talleres de hilado, de dulces, de artesanías. Creo que ese es el encanto más maravilloso que le encuentran las personas cuando vienen, porque quieren vivir Purmamarca y quieren saber qué es vivir en una casa típica de Purmamarca. Tiene el encanto y tiene las comodidades que necesita un turista. ¡Gracias!